El titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Garza Herrera, confirmó el robo de una computadora del Laboratorio Estatal de la Secretaría de Salud y descartó el robo de reactivos para pruebas. Se descarta hasta ahorita, no tenemos ninguna evidencia que nos lleve a ese supuesto. Lo que sí nos lleva es, por información del propio asesor jurídico del lugar, es que solamente falta una laptop, que no contiene información privilegiada ni mucho menos, pero que falta eso, una vez que ellos llevaron a cabo un inventario de todo lo que existía en el lugar. Hasta este momento así está. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, informó que la madrugada de este martes, un hombre solitario ingresó al laboratorio mencionado sustrayendo una laptop. Ingresó una persona, se tienen ahí datos igual, entonces es un hecho conservador de delito. ¿Se estiman más o menos cuantas pruebas? No, 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 no. Todavía no tenemos el dato, pero no, no, no era de eso. Señaló que la persona manipuló algunos reactivos que se encontraban en el lugar y se pudo haber contaminado. Ingresaron de la parte posterior, rompieron ahí los cables, había un solo vigilante, entonces también vamos a reforzar las medidas aquí. ¿Esta persona pudo manipular alguna situación? Sí, lo que pasa es que aquí dentro es un laboratorio, al manipular o algo se puede contaminar también, entonces también debe tener mucho cuidado este delincuente. Indicó que revisarán las cámaras de seguridad que existen en el laboratorio para identificar a la persona que ingresó al sitio. Anduvo ahí, a ciencia cierta, no te puedo dar las explicaciones, pero ya sería la policía investigadora, pero sí anduvo adentro. Finalmente dijo que el lugar tiene vigilancia privada y las pruebas que se obtengan de las cámaras de vigilancia se integrará a la carpeta de investigación. Bruce Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.